Este será un update sobre cómo es Matatán Nails, RV Nail Salon. Van a estar los pedicures. No, 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 no. No, no, no. Ok, vamos a entrar al wax room. Como pueden ver aquí todavía nos falta, todavía bastante. Por ahí pueden ir viendo. Estamos bastante avanzados. Entonces, quizás una o dos semanas, y vamos a abrir en una o dos semanas. Y estamos listos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!